Hola muy buenos a todos, estamos aquí en un nuevo videoblog en mejorar el campo, en una iglesia que ha construido solamente una persona, también estamos en mejorar el campo porque vamos a un mercadillo medieval, espero que os guste este video y dejar un buen like. Hola, vamos al patio. Hola, otra vez estamos aquí en Altamín, un pueblo abandonado de la comunidad de Madrid. Esto es la capilla central del pueblo Cam... pues se nos ha olvidado, Camignas o... Camignas, tío, ¿cómo se llamaba el pueblo? Estamos todos igual con el nombre del pueblo, no nos acordamos. ¿Cómo? Alamín. Alamín, el pueblo se llamaba Alamín. Alamín.